De manera categórica al señor Carlos de Mesa con relación a esa carta que ha presentado en nuestro despacho. Señor Carlos de Mesa, no vamos a hacer acuerdos para que haya impunidad ni retardación de justicia. Reiteramos, no podemos, no puede haber reconciliación sin la justicia. El golpe de estado dejó profundas heridas y para sanar esas heridas los responsables deben ser sancionados como corresponde. La vida de las víctimas no se negocia, la justicia tampoco se negocia.